Esto de aquí son cartas de color, accesorios muy desconocidos para un buen número de usuarios y sin embargo muy útiles, tanto que una vez que lo incorporas en tu flujo de trabajo se vuelven prácticamente imprescindibles. Vamos a empezar, ¿qué es exactamente una carta de color? Bueno, pues una carta de color es un accesorio que nos permite realizar diferentes acciones en función de que esté diseñada por ejemplo para fotografía, como por ejemplo es este Passport Photo 2 de Calibright o bien para el vídeo, ¿no? Como este Color Checker de Calibright. Bien, en función, como digo, del diseño de cada uno va a ofrecer una serie de funciones para que podamos mejorar nuestro flujo de trabajo desde la captura del material hasta la edición. Por ejemplo, en el Color Checker vamos a tener lo siguiente. Cuando lo abrimos vamos a tener un patrón que nos permite enfocar una zona con la cual vamos a poder hacer un balance de blancos muy preciso. Y luego tenemos la parte de color que nos permite controlar perfectamente la exposición y luego tener una referencia de los colores. De modo que con colocar por ejemplo la carta de color durante unos segundos antes del inicio de la grabación luego vamos a tener esta referencia para poder ajustar el color de una forma súper precisa en aplicaciones de edición que son compatibles con el uso de este tipo de accesorios. Por ejemplo, con DaVinci Resolve o con plugins como color finale para Final Cut Pro X. Además, algo muy interesante de este tema de los diferentes cuadraditos de colores y demás es que también nos permite emparejar o mejor dicho hacer un match entre cámaras diferentes. Por ejemplo, si estamos grabando con una cámara de Panasonic y con una cámara de Sony para igualar ese color entre las dos cámaras que ya sabéis que tienen ciencia de color completamente diferentes pues este tipo de accesorios es prácticamente imprescindible ya que nos facilita y nos acelera mucho todo ese flujo de trabajo. Y en el caso de que solamente utilicemos una única cámara también resulta muy útil porque gracias a esta referencia también vamos a poder obtener ese tono de piel idóneo en cada tipo de situación. Bueno, eso con la carta pensada para vídeo. Pero con la Passport Photo 2 lo que vamos a tener es todas estas opciones pero pensadas para fotografía. Para empezar podemos hacer el típico balance de blancos o el balance con este tono de gris. Y luego en la parte de color vemos que es diferente con respecto a la opción de vídeo ya que aquí tenemos por ejemplo diferentes patrones que nos permite por ejemplo incluso poder medir la intensidad de lo que es la iluminación, si es más fría, si es más cálida. En definitiva, una serie de referencias que luego en aplicaciones de edición de fotografía nos permite pues hacer esa corrección de color de una forma mucho más precisa y sobre todo mucho más rápida como te había indicado en un inicio. Y para finalizar y a modo de bonus extra existe también otro tipo de carta de color como esta de aquí que es un poquito más grande y que también está pensada bueno pues para el tema del vídeo. Por un lado tenemos la zona para hacer el balance de blancos y luego esta parte de aquí para tener la referencia de los diferentes tipos de color, los diferentes tonos de piel y también lo que sería la exposición. En definitiva, estos accesorios son muy útiles y su uso, su manejo es muy sencillo. De modo que simplemente tienes que colocarlo al lado del objeto o de la persona que vas a filmar en ese momento para tener esa referencia y que luego en postproducción sea mucho más sencillo corregir el balance de blancos, la exposición, los colores, emparejar el material de diferentes cámaras, etc. De modo que si no conocías para qué sirven estas cartas de color, espero que te haya quedado claro. Y cualquier duda, pues como siempre, en los comentarios. Nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.